Gracias. Muchas gracias, Helen, por haber controlado el timing. Y usted ha lanzado un cuestionario que da la palabra a los pacientes. Explíquenos algo más acerca de ello. Pues sí, hemos lanzado un cuestionario. Y voy a decir también que hay una serie de, digamos, de material que podéis utilizar, una serie de prospectos. Muchísimas gracias por haberme dado la palabra. Pues bien, el profesor Genevieve ha hablado en diez minutos de difusión científica. Yo os voy a hablar un poco más de Genida. Genida, pues algunos de vosotros lo conocéis porque lo habéis utilizado. El título está en inglés, pero significa la contribución de los cuidadores, de los padres a través de Genida para mejorar y completar la información de la cual disponemos. Y partimos de una observación. En Estados Unidos, el tiempo de escucha media del médico hacia el paciente es de 11 segundos. En Francia lo hacemos todo mejor. Son 23 segundos. Segundos. Claro, obviamente, pues no es gran cosa si queremos recabar información. Con lo cual, ¿para qué nos sirve Genida? Pues hemos querido describir los síntomas frecuentes. Los síntomas es lo que expresamos cuando se produce un síndrome o una enfermedad. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos hacer esto? Pues bien, para responder a las preguntas de padres de cuidadores afectados por el gen DDX3X y ver lo que oímos cada día. Sí, doctor, usted ha diagnosticado a mi hija o a mi hijo, pero ¿qué pasa? ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué va a pasar a continuación? Así que, y a menudo la respuesta es, pues no lo sé. Pues bien, vamos a tratar de mejorar esa respuesta. Genida. Genida es una plataforma francesa, con lo cual es verdad que tenemos algo de sesgo en cuanto al reclutamiento en Francia, pero vemos que tenemos menos de un 16% de los que responden que no son franceses, es decir, que tenemos, es verdad, una base bastante francesa. No sé si lo veis muy bien, pero tenemos también una base europea importante marcada por Reino Unido, España, Suiza. Luego, globalmente, cuando se responde a esta plataforma Genida, y quienes no lo conozcan, se trata de un cuestionario muy largo, pero también muy preciso, con unas preguntas al principio muy amplias acerca de la persona afectada por el síndrome, cuáles son sus síntomas. Luego, ahondamos, vemos órgano por órgano cuál es el síntoma, a qué edad apareció, etcétera, etcétera. Porque yo he podido observar con esta plataforma que hay unas representaciones gráficas como esta. En primer lugar, pues esta observación general que nos da una visión general del síndrome. Vemos los problemas de visión, que son muy frecuentes, etcétera. Luego, la deficiencia intelectual, problemas de movimientos, anomalías del movimiento, del comportamiento. Y luego vamos bajando y vemos que los problemas de cáncer, por ejemplo, pues solo afectan a un individuo. Y problemas de olor, pues no afectan a ninguno de ellos. Bueno, hay preguntas que pueden parecer bastante evidentes, pero son preguntas que hasta ahora ningún cuestionario médico se había planteado. Y la primera pregunta, y creo que es la más importante, es ¿cuál es el mayor problema en casa, en la vida diaria? Esta es una pregunta que no se plantea nunca y que en cambio los padres se plantean todo el rato. Y vemos que para DDX3X, pues normalmente con unanimidad se responde que el mayor problema es el trastorno de atención. Es lo que más molesta en el día a día. Segunda pregunta. ¿Cuál es el problema de comportamiento que afecta más a la vida diaria? Pues bien, si resumimos lo que queda descrito aquí abajo, pues son las conductas de cerrazón hacia el mundo exterior, se replieguen uno mismo y todo esto, pues evidentemente lo reenlazamos rápidamente con psiquiatría. Y otra cosa que podría parecer obvia e inútil, ¿cómo va el día a día? ¿Su hijo sabe atarse los zapatos? ¿Se sabe lavar los dientes? Es algo que ningún otro síndrome genético ha descrito de esta manera. Es decir, que lo que nos aporta Extraordinaire, pues es esta otra perspectiva. ¿Su hijo sabe atarse los zapatos? ¿O su hijo... ¿Qué podrá hacer mi hijo cuando tenga tal o tal edad? Esta información es muy importante para nosotros. Luego está la escala individual. No sabemos si su hijo se sabrá atar los zapatos cuando tenga seis años, pero tenemos, por ejemplo, una idea global de que a tal edad tantos niños saben hacer esto o lo otro. Y en cuanto a los adultos, ¿es un aprendizaje que se consiguió o nunca se logró? Es decir, que pueden ser cosas que parezcan inútiles o obvias, pero son muy concretas y son preguntas que nunca se habían planteado. Después está la complementaridad. Es decir, tenemos la recogida que han hecho los médicos, la recogida mediante Genida, y los doctores, por ejemplo, saben a qué edad caminó vuestro hijo, porque usted lo ha dicho al médico, y por eso lo sabe también Genida. Es decir, que el médico copia correctamente las informaciones que se le dan. Y tenemos algo muy interesante con Genida. Tenemos más gráficos que en el historial médico, que solemos hacer en el cual planteamos preguntas, pero sin una gran coherencia, digamos. Y entonces no preguntamos siempre lo mismo a cada individuo. De ahí que Genida nos aporta más coherencia. Yo creo que el gran aprendizaje de Genida es el impacto del trastorno de déficit de atención, hiperactividad. Es algo que desde entonces ya se ha descrito. Y el hecho de que haya impactado tanto a las familias es algo bastante inédito, algo que no sabíamos antes de Genida. Después está la ansiedad. Eso también lo hablaremos. Así que globalmente lo que aprendemos es que hay que escuchar. Hay que escuchar a estos individuos que nos hablan de los pacientes. Y después, ¿qué pasará? Pues eso lo hemos hablado. Hemos hablado de balances psicométricos, del test de Weinland, por ejemplo. Tenemos una serie de test de este tipo. Vemos que globalmente el balance psicométrico es lo que nos permite hacer el diagnóstico de la deficiencia intelectual. Pero también hay que ver cuáles son los puntos fuertes y débiles de los niños y de los adultos. Uno de los puntos fuertes es la comprensión verbal. En la escala de Weinland vemos que es concordante. Vemos que la comprensión es algo que se preserva mejor. Es una fuerza sobre la cual hay que basar los aprendizajes. Por ejemplo, si a un logopeda le decimos que la comprensión es algo fuerte, pues eso es algo que él puede utilizar para basar el aprendizaje. Y luego, a la inversa, el acceso a la comunicación expresiva, oral o escrita es más difícil. Y quizás habrá que invertir ese acceso, ese problema. Así que, pues eso es todo lo que nos dan estas informaciones numéricas que más tarde serán objeto de la conferencia de la doctora Morgan. Pues bien, muchas gracias. Gracias por esta participación en el cuestionario, porque está muy bien hacer diagnósticos, pero al final lo que cuenta es lo que viene después, lo que se hace con ello después. Y todo eso es gracias a vosotros. Gracias. Gracias.